Es frecuente que la reina Leticia haga planes con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para tratar de pasar el máximo tiempo con ellas y también que las actividades que realicen sean de corte cultural. En esta ocasión, la esposa de Felipe VI y las niñas han pasado la tarde del sábado en el Teatro de la Zarzuela, disfrutando de un espectáculo de ballet con motivo del 40 aniversario del Ballet Nacional de España. La propia compañía ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram de todos los bailarines y músicos junto a tan ilustres espectadoras a las que han agradecido su asistencia y las muestras de cariño. Quiero agradecer en mi nombre y en el de todo el equipo del Ballet Nacional de España la asistencia y a nuestro espectáculo de la reina Doña Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Muchas gracias por sus palabras y por las muestras de cariño hacia la compañía, publicó en sus redes sociales el Ballet Nacional. También el director de la función Antonio Najarro ha compartido la imagen en la que la reina y sus hijas aparecen en el centro rodeadas por todo el elenco. Ayer nos visitó la reina Doña Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía a la representación el 40 aniversario ovne del arroba ballet nacional hispana en el arroba teatro de la Zarzuela, escribió el bailarín. Doña Leticia, con un jersey de estilo informal de manga corta de rayas blancas y negras, sonríe en el escenario del teatro flanqueada por sus dos hijas. Ambas con pantalón oscuro, aunque la princesa Leonor lo acompañaba de un amplio jersey beige, mientras que la infanta Sofía recurrió al color rojo para disfrutar de una función inolvidable. No es la primera vez que vemos a las tres mujeres de la familia real en un espectáculo de ballet. El 31 de octubre, la revista Ola, ofreció unas imágenes en exclusiva del plan secreto de la reina y sus hijas en el teatro real donde fueron a ver el ballet también de Düsseldorf, en una de las coreografías más aclamadas de su repertorio, un dequema alemán. Tanto Doña Leticia, como la princesa de Asturias y la infanta, han demostrado ser unas apasionadas del ballet y la música clásica y aprovechan sus salidas privadas para disfrutar de esta afición.